le contexto a esta conversación que ya hace algunas semanas hemos venido conversando con Diego Lara mismo sobre esta posibilidad que ahora se convierte ya prácticamente en una realidad de participar, de colaborar con el plan de vacunación desde el sector privado. Y tengo entendido que ha venido funcionando al menos hasta este momento acá en Loja, por eso le damos la bienvenida a Diego. Buenos días. ¿Cómo está esta coordinación? Esa es la primera inquietud. Buenos días, Alex. Un saludo a toda la ciudadanía a través de Plus TV. Bueno, hemos venido coordinando. Yo creo que el trabajo que se ha realizado tanto del Ministerio de Salud, relación también, coordinación con otros días del Estado, como prefectura, como municipio, los integrantes del COE cantonal y también nosotros como sector privado que nos hemos involucrado en todo el proceso, me parece que empieza a dar frutos interesantes. Obviamente el cuello de botella siempre fue la dotación de vacunas. Hoy día el Ecuador tiene alrededor de cinco millones de vacunas que acaban de llegar y que están llegando en el transcurso de la semana, con lo cual permite activar mucho más rápido un proceso ágil de inmunización que para nosotros se convierte en un tema fundamental porque siempre lo hemos dicho, la vacunación es la principal medida económica que tiene que tomar el gobierno para poder tener una reactivación. Así que estamos listos. Hemos estado en diferentes fases durante la pandemia. En el inicio apoyando con temas de equipos médicos, con temas de insumos, con kits alimenticios para la población. Luego hemos entrado en el proceso de apoyo en la parte de control de la pandemia y hoy día estamos entrando también en la donación de insumos y en los planes de vacunación específicos para el sector empresarial que ya lo ha la ministra y también la coordinadora de salud y a lo que he explicado en días ayer. ¿Cómo se da, o más bien dicho, cambiando un poquito las palabras para preguntar mejor, ¿qué tipo de insumos son los que está donando el sector privado y que son necesarios para que avance más rápido, de mejor manera el plan? Por ejemplo, el día de ayer se hizo la entrega de diez congeladores especiales para que toda la el el biológico, todas las vacunas que llegan, recordemos que las vacunas necesitan tener cadena de frío. El sector empresarial ha puesto a disposición y ha donado diez congeladores gigantes, diez congeladores apropiados para esto. Se está donando jeringuillas, se está donando equipos biomédicos, se está donando alcohol, se está donando todo lo que implica el proceso logístico y de insumos de la vacunación como tal. Estamos colaborando en la logística también, el fin de semana estuvimos a punto, bueno, el ministerio al final tomó su propio logística, nosotros como sector productivo lojano también estamos enviando camiones que tienen cadena de frío para que pueda venir el vacunable que viene con toda una custodia del 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 Ministerio de Salud y de las Fuerzas Armadas para poder hacer esta esta logística. Estamos también colaborando en logística para hacer brigadas en los lugares remotos del país, es decir, estamos colaborando en todo lo que implica la realización del proceso de vacunación. Sin embargo, es importante decirle a la ciudadanía, la vacuna siempre está bajo la custodia y siempre está bajo la regencia del Ministerio de Salud, que es la única entidad que va a poder determinar a qué grupos poblacionales y a qué sectores se entrega la vacuna. Incluso si es que van a necesitar, por ejemplo, vacunadores, también, ¿no es cierto? Pero todo, todo está bajo la coordinación, la dirección del Ministerio de Salud, es decir, bueno, la empresa privada pone 100 personas para que se capaciten y tengo entendido que tienen, tienen dentro de su perfil la posibilidad de hacerlo para vacunar, pero todos van a tener las mismas directrices, ¿no? Nosotros indicamos qué centros van a ser de vacunación, esos centros son acreditados por el Ministerio de Salud, nosotros ponemos enfermeras, médicos, recordemos que se necesita médico por cada ciertas brigadas, también digitadores para poder ingresar la información, computadores, servicio de internet, limpieza, absolutamente toda esa logística también en estos puntos de vacunación las está aportando el sector privado. Y aquí en Loja, por ejemplo, ya conversábamos un poquito con la doctora Isabel y decía, no ha sido necesario, por ejemplo, armar todo un centro de vacunación en una empresa grande o mediana, pero ¿se está haciendo la gestión para que esto pueda suceder también? Sí, nosotros hemos, desde el inicio, solicitado esto. La verdad que no, el Ministerio no daba paso porque no había el biológico y de aquí la cantidad suficiente de vacunas vamos a dar plazo a este proyecto. Durante estos tres días, a partir de hoy, estamos puliendo el proyecto, será la nave de del Complejo Imperial Simón Bolívar, el lugar en el cual vacunemos a todo el sector empresarial y sus familias. Como digo nuevamente, con coste y con la logística puesta por el sector privado, nos hemos unido cinco instituciones hasta ahora, son bienvenidas más instituciones, está la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, Plan Binacional, Corporación de Ferias de Loja y Club de Leones. Nosotros estamos planificando y entregándole al Ministerio de Salud máximos del día miércoles el plan. Entrará un proceso de formación, de capacitación del personal y ojalá desde el día viernes o desde el día sábado nosotros vacunemos alrededor de mil personas por día, que son los funcionarios y que son los trabajadores del sector productivo y sus familias. En esta primera fase, durante el mes de julio, esperamos aportar a vacunar cerca de 15 mil personas. Qué bueno, pero lo que usted ha dicho, Diego, es muy importante. Es decir, si hay una empresa, un banco, una asociación, etcétera, del sector privado que quiere unirse y que dice, bueno, nosotros queremos también participar y queremos poner algo, también pueden hacer. Bienvenido a todo el apoyo. La idea es abarcar el mayor número posible de personas del sector productivo y, como repito nuevamente, no solo los trabajadores, sino las familias. Estamos hablando de todo el circo. No sirve de mucho tener vacunados. Solo la persona que trabaja en nuestras industrias y su familia también es vulnerable. Por lo tanto, en esta nueva fase que empieza ya en los próximos días, el ministerio abre y, por lo tanto, la vacunación especial para el sector empresarial no tendrá un límite de datos. Todos los que forman el círculo familiar del empleado o del trabajador estarán. Por ejemplo, vamos a apoyar también, hemos conversado con el municipio de Loja y nosotros nos haremos cargo de la vacunación de todos los adjudicatarios de los mercados. Y ellos también forman parte de la cadena productiva que son fundamentales para todo el proceso, tanto de provisión como de venta hacia las industrias. Eso le iba a preguntar, pero tengo otra pregunta. Todo esto estamos hablando de toda la gente que está trabajando, que está de cierta manera organizada en las empresas y todo lo demás. La pregunta que yo me hago es qué pasará, por ejemplo, con aquellas personas que están en la informalidad. Y que son preocupación también porque, a la final, si están ahí en la informalidad, son parte de estos focos que se han identificado, que han sido los más graves en el tema de presencia de virus y contagios, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, aquellas personas que estuvieron vinculadas con las empresas, pero que por la crisis perdieron su trabajo y que se quedaron sin trabajo, ¿hay alguna manera de, por lo menos en esta ocasión, decirle, bueno, llamémosle, veamos cómo está, para ver si puede también recibir la vacunación? A ver, ahí son dos cosas, ¿no? La una, que en esta primera fase, que nos tomará unos 15 días, la idea es vacunar a todo el sector formal que se encuentre y que tenemos las bases de datos, para que el ministerio también las pueda validar. En una segunda fase, la idea es también poder trabajar con municipios, con las entidades que están, para poder ayudar a vacunar a las personas que se encuentran en el sector informal o que se encuentran invisibles ante la formalidad. Pero recordemos que esta vacunación, que es una vacunación especial para el sector empresarial, que será en el complejo ferial, no implica que se cierran los otros puntos de vacunación. Los puntos de vacunación siguen funcionando, los otros cuatro que tenemos en el Cantón Loja, y eso permitirá que también estas personas, ya cumpliendo los rangos de edad que empiezan a acelerarse, puedan vacunarse de una manera pronta en cada uno de los lugares. Eso es muy importante, esta aceleración. ¿Cómo han visto ustedes el hecho de que ahora se haya tomado esta decisión? Avanzar más rápido, esa es la idea, avanzar más rápido, sobre todo en expectativa de la ansiada reactivación económica. Y particularmente Diego Loja, que le toca pues esta etapa que es quizá la etapa de la cual vive el resto del año, ¿no es cierto? Desde agosto, septiembre, octubre, un poquito, bueno, nos quitamos la mirada por el inicio de las actividades de las clases, pero ya enseguida viene noviembre y diciembre. Entonces, es la temporada alta de Loja. Es la temporada alta y es por eso que nosotros, como sectores productivos, hemos venido trabajando con el Estado, con el gobierno, en todas sus dimensiones para poder acelerar en Loja el proceso de vacunación. Somos la provincia, el Ecuador continental, que se encuentra más adelantado en el proceso de vacunación y esperamos, ojalá, hasta finales del mes de agosto, tener más del 70% de la población vacunada. Eso permitiría que durante los primeros días, o primero quincena del mes de septiembre, se alcance el tiempo de inmunización y podemos estar listos en octubre. Es por eso que estamos planificando arrancar Cría de Loja el 1 de octubre, utilizar todo ese mes, noviembre, festival de artes vivas, diciembre, navidad. De esa manera podríamos activar el sector productivo ya de una manera segura y certera a través de un proceso sano de vacunación. Por eso, todo el sector productivo hoy día está volcado en aportar en el proceso de vacunación que esperemos que siga funcionando. Yo creo que fue una muy buena decisión y una muy buena gestión del Estado, del gobernador, del señor prefecto, de la coordinadora de salud, el pedirle al Estado que Loja, con toda la logística, con todas las condiciones que tiene, empiece a vacunarse. Pero no solo el cantó, también estamos preocupados de la provincia de Loja, las cámaras nuestras también tienen ámbito provincial. Es por eso que se ha unido también Plan Binacional, que está generando brigadas que visitará lugares remotos de la provincia, que forman parte de la cadena productiva, para poder vacunar a todas estas pequeñas poblaciones y así poco a poco ir insertando en el proceso de vacunación a un mayor número de población, que por diferentes circunstancias le es difícil llegar a los centros poblados. Diego Lara, muchísimas gracias. Ha sido el representante quien está pues haciendo la vocería, incluso de todo el sector productivo en Loja. Y en esta última parte también hablar un poquito de lo que será este tema de temporada alta y dentro de ello también Feria de Loja, quien nos acompaña esta mañana, también es gerente de la corporación. Así que muchas gracias y ojalá todas sean buenas noticias. De aquí en unos 15 días evaluaremos un poco, ¿no? Cómo va, cómo marcha el tema y sean buenas noticias. Creo que con el avance de la vacunación todos tenemos la expectativa de algún momento podernos reactivar. Claro, no va a ser igual. Tenemos que seguirnos cuidando, pero ya en otras condiciones un poquito más seguras, sin el sin tanto temor de que este virus nos pueda matar. Y eso es un paso muy importante. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Alex. Solo un tema final. No importa que el sector productivo, si alguien tiene una pequeña empresa, un pequeño negocio, esté afiliado a una de las cámaras. Esto no es excluyente, más bien es incluyente. Vengan, conversen con nosotros, hablen con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industrias, con el Club de Leones, con la Corporación, con el Plan Binacional y nosotros con mucho gusto los insertaremos en el proceso de vacunación. Excelente. Una buena semana a todos. Una buena semana. Un segundo nada más antes de desconectarse, mientras nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con, estaremos conversando con el asambleísta Fernando Cedeño, el tema del juicio político al Procurador General del Estado. Volvemos enseguida.